No es lo mismo matar que ser matado, comer que ver comiendo sin resultado De ir sin estar feliz y si no eres malo, hacer bromas que hacer la maldad Eso es de enemigos, eso es de personas que lo que tienen funciona frío No es lo mismo, no lo es, lo decimos Te asusta, pues te veo zigzajeando, cuando digo es diferente Tú lo sabes, él lo sabe, quién más lo sabe, qué es lo que ven al frente Cuando miran al que pide, y le dicen como siempre Cuando miran su bolsillo, donde meter no hay, si ya rebalsa de lo escondido Y si no hay lugar será, para ver en el hogar normal, del más pequeñito No es lo mismo, un abismo a otro, si diría que es, dirían que estoy loco Nada más, pienso de más, un rebelde que lo suelta todo Todos esto lo tienen para razonar Tratan de hacer el bien y cuando fallan, salían con el mal Matar no piensan, solo envidiar Como el famoso Kiko, ajá, ajá, solo fastidiar Si tienes tenor, no presumas, te lo puedo quitar Saben que solo son la suma de la masa Mira a un lado, veo, unas cien personas De las cuales treinta, son el que lo abrazan Piensan en un plato, cerca a su boca Y si tienen uno para diez, como en esa casa No es lo mismo, mientras otros se rellenan Gracias a sus farsas Así lo defino, lo conseguimos Esto no es lo mismo Esto es para la calle, no para la tienda Solano armé mi hirienda Sufrí mucho, no creo que me entienda Problemas de familia, problemas de vivienda Solano en las niecas y mangos Por un trago, dejo mi charla prendado Perdido salud, mi hermano Una vida normal, ya se ha olvidado Voy a matarme lentamente tomando No trate de detenerme, voy a seguir fumando Quiero tapar, lograr sanar Las heridas del pasado Ya la tempestad ha pasado Parece todo calmado Cuando lo peor aún no ha llegado Si piensas que te salvaste He equivocado No es lo mismo llamarlos que verlos venir Quema y quema y nos quemamos Así vamos a seguir No es lo mismo llamarlos que verlos venir Quema y quema y nos quemamos Así vamos a seguir Locura Amistades pierdes seguramente Porque plata debes y que es my friend Apretamos huellos otra vez Wow, locazo No es lo mismo pero aquí se quebró el vaso De una hacia el rayazo No das ni al caso Quieres corona Yo te doy un coronazo Calma, loquito, loco, locazo